... Cuando uno escucha en la tele a los candidatos que estuvieron gobernando en la época de Macri y de Vidal, que estuvieron gobernando en la época de La Rúa, estaba en el PAMI Larreta y estaba Bullrich como Ministro de Trabajo y le recortaron 13 puntos a los jubilados. Después de haber hecho eso, nunca más podrían presentarse elecciones para proponer exactamente lo mismo. Nosotros venimos hoy a decirles no sólo que tienen que votar para defenderse de esos que amenazan, sino también votar para defender todo lo que se hizo en el pueblo de Tuzangó, todo lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, todo lo que necesitamos hacer en el gobierno nacional. Hay unos que vienen a traer la reforma previsional de nuevo, que es sacarle plata y derechos a los jubilados, son los que vienen a restringir las universidades, la educación, la salud pública y lo vienen a hacer porque ya lo hicieron. Son los que nos trajeron de nuevo el endeudamiento y al Fondo Monetario Internacional. Nosotros venimos humildemente a pedirles que nos sigan acompañando, que sigamos construyendo juntos. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, también trae consigo la responsabilidad de amar lo que hace y de comprometerse con su tierra, con su pueblo, con sus hombres, con sus mujeres, con sus familias. Primero tenemos que cumplir con las necesidades de los argentinos y de las argentinas, cumplir con ustedes, cumplir con nuestras familias y así construir un municipio mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas.